Con una inversión de 60 millones de dólares y también la generación de 600 nuevos empleos, la empresa Jaixipera inauguró su nueva planta en el municipio de Ramos Arispe, donde se elaborarán compresores para refrigeradores como marcas como Whirlpool y Electrolux. El gobernador Miguel Ángel Riquelme acompañó a los directivos de la empresa en el corte de listón y posteriormente en una ceremonia al interior de la planta. También destacó que el desarrollo que se ven impulsando en los últimos años ha sido consolidado con la llegada de importantes inversiones en lo que va del año, que de acuerdo con el secretario de Economía, Claudio Bres, la empresa proyecta en su tercera fase alcanzar un nivel de producción que permita la fabricación de 6 millones de compresores para refrigeradores por año. Reunida la primera fase, se estarán fabricando 2 millones de compresores para todas las empresas que se mencionaron aquí, de cualquier refrigerador que usted o yo conozcamos. Y en la tercera fase, sin dejar de paso la segunda, donde se ampliarán 13 mil metros cuadrados más para llegar a unas naves de 28 mil. En la tercera fase, serán 6 millones de compresores que aquí, en Coahuila, en Ramos Arispe, se van a fabricar. 6 millones. Hay que contarle por segundos, tantos segundos, un compresor está 100%...